Ven amor, ¿qué clase de líder sos? Si estás insultando a la gente por ahí, pobre Pantera, encima que... Pero, dejen de pelearse, ay, eso suena doloroso. En nuestro episodio anterior, se formó la segunda pareja de la colonia, porque Avellana empezó a salir con Kayvan. Además, se transformó en guía moral de la colonia, mientras que Ven amor pasó a ser el líder. También sufrimos un ataque bastante grande del pacto Ignomati, pero por suerte pudimos vencerlos y ahora tenemos dos prisioneras esperando ser reclutadas. Y comenzamos el día de hoy, una agradable mañana de invierno, con la noticia que estamos en una dificultad más alta que lo que yo pensaba. Estamos en dificultad 4 sobre 6. Honestamente, todo este tiempo pensé que estábamos en dificultad 3. Así que iba a anunciar pomposamente que vamos a incrementar la dificultad, pero ya está incrementada. Mientras, nos está visitando, bueno, visitando, está pasando por la órbita una nave de combate. Así que vamos a ver si podemos comprar algo. La respuesta tristemente es no, somos pobres. Bueno, una cosa que podríamos hacer es hacer minería de oro. Tenemos un poquito de oro en el mapa. Por acá. Así que intentémoslo. Primero que nada, llegó la caravana. Muy bien, traen dinero, así que quizá tengamos tiempo de comprar algo a la nave antes de que se vaya. En segundo lugar, hay unos mendigos que nos piden 24 unidades de medicina que no tenemos. Así que no se lo vamos a dar, lamentablemente. Pero eso va a hacer que nuestra gente no se sienta muy bien, que digamos. Ok, esto cambia un poco las cosas. Entre la plata que trajo Yel del comercio y el oro que acabamos de minar, podemos comprar una pistola a larga distancia, que es de muy buena calidad. Y además podemos comprar medicina, lo que significa que podemos cumplir con la misión que nos piden los mendigos. Así que ya mismo nos vamos a ayudar antes de que les suceda algo. Avellana, ya que estás. ¿No podés? Sí, ahí va. ¡Qué genial! Sale todo muy bien. Listo, pudimos ayudar a los mendigos. Eso nos da puntos de desarrollo en la religión. Y la gente va a estar de muy muy buen humor. Absolutamente genial. Nuestros prisioneros, ¿cómo andan? Con hambre. Avellana, ¿podrás...? ¿No podés darle de comer? Ah, sí. Bien. Dale de comer. Limpia la prisión. Y... No, nada más. Otras dos cosas más. Primero, prometí no descuidarme de nuestro viejo semental, que sobrevivió a sus dos enfermedades. Así que eso es maravilloso. Y en segundo lugar, vamos a empezar a poner apodos. Como había dicho en algunos videos anteriores, tengo ganas de poner apodos a las personas de la colonia, según los comentarios que dejen en YouTube o en el canal de Instagram. Así que vamos a empezar con Jell, que de ahora en más va a pasar a llamarse Quique. Bueno, va a seguir llamándose Jell Dyer, pero el apodo va a ser Quique. Ah, qué fantástico, me encanta. Odiaba el nombre Jell. Y nuestro Palumbo va a empezar a tener el apodo Pasqui. ¡Pabuloso! Muchas gracias a Quique y a Pasqui, que dejaron comentarios. Fantástico. Esta prisionera está bastante decidida a unirse a la colonia. Si la liberamos, podríamos ganar un poco de relación con el pacto ignomati, pero por ahora no tenemos necesidad. El único problema con esta muchacha es que es pirómana. Pero bueno. Ah, es una dulzura esto. Se juntaron en esta biblioteca a charlar Pasqui y Keivan. Y Avellana de paso está por acá. Leyendo un libro que está leyendo sobre cómo hacer alfombras. Fantástico. Cuando puedas, Avellana trata de levantarle el ánimo a Pantera, porque no se siente muy bien, como siempre. Mientras estos dos tórtolos están teniendo su cita. Cerca de esto, que parece un cementerio, en realidad es el establo, pero bueno, nada. Bueno, me alegra que estén felices los dos. Ah, quizás ya podemos reclutar a Quetzali. Sí, cuando termines, por favor venía a reclutar a Quetzali. Gracias. Oh, me esperan haber cortado su cita. Esto fue genial. Keivan siguió a Avellana. Sí, sí, ya va, ya va a Quetzali. Keivan siguió a Avellana mientras estaba reclutando a Quetzali. Y le propuso matrimonio en la prisión mientras reclutaban a Quetzali. Y Avellana aceptó. Bueno, bienvenida a Quetzali, perdón. Es que la propuesta de matrimonio medio que modificó un poco las cosas. Pero bueno. Vamos a ver qué tal es Avellana como psicóloga. Es su primera vez intentó. No, no funcionó. Bueno, tratamos de levantarle un poco el ánimo a Pantera. Y sucedió lo contrario, no. El consejo fue malo. Ahora que descubrí o recordé que el nivel de dificultad es un poco más alto del que habíamos pensado. Estamos construyendo una gran muralla acá en el norte para que la gente no... Para que los enemigos no pasen por acá. Tienen que dar toda la vuelta por el río. Alerta de guardo. Este bicho acá nos podría llegar a hacer muchísimo daño. Así que tenemos que matarlo. Ojo, no dispararle a nuestro árbol sagrado. Bah, no es sagrado. Nosotros no es. Simplemente son criaturas alienígenas de las que explotamos. Che, ¿por qué es tan lenta Quetzali? ¿Por qué siempre pasa esto? Lo cierto, le habíamos destruido un pulmón y que a Iván le dispararon la columna vertebral. El horror. Bien, ¿cómo tenía que hacer? Toda la gente vaya a dormir, salvo la persona que tenga que hacer cacería. Creo que es Quetzali. Igualmente, si tiene todo este problema de salud por ahí, no está tan bueno que ella sea la cazadora número uno. Pero mirá vos, nos visita una caravana de comercio y una de las personas que está en esa caravana es el hermano de Keivan, Bryant, que no se va a unir a no serlos porque ella forma parte de toda la facción, pero que agradable sorpresa. Buena noticia. Esta caravana tiene interés en comprar tres de nuestros caballos y vamos a conseguir mucho dinero por eso. Además están vendiendo un libro sobre minería y disparo que estamos por comprar y le vamos a comprar un telescopio que nos va a servir para distraernos un poco. Noticia dudosa. Tienen un pulmón que justo acabo de decir que era algo que necesitamos. Noticia mala. Nuestra ideoligión está totalmente en contra de comerciar con órganos, cosa que fue un error de mi parte. Pero la ideoligión se puede cambiar, así que en el futuro vamos a poder cambiar porque para mí está todo bien si comerciamos algún órgano, a quien no le ha pasado. Quizá el único problema es que no podemos comprarlo ahora porque la única persona que puede negociar es Benamor y si lo hace la opinión de él va a bajar para todos los colonos y es el líder. Así que lamentablemente no vamos a poder comprar este pulmón. También podríamos decirle a la nueva persona de la colonia pero es incapaz de hacer comercio. Bien, así que Benamor, llévate el libro y después vamos a instalar el telescopio. Sí, tenemos otra recluta, Yolalpa, bienvenida. Esta es una experta en combate cuerpo a cuerpo, así que no la vamos a tener con la pistola nueva que compramos. Le daremos una espada. En fin, también es de la ideoligión de Quetzali. Eso significa que solamente quieren comer carne, eso va a ser un problema. Pero creo que por ahora podemos permitirnos darles de comer carne. Vamos a ver. Estamos por aceptar una misión. Tenemos que hacer 54 máscaras de madera específico. Ya la estuvimos preparando porque pensaba aceptar esta misión. Nos falta poco. Las recompensas son una lanza de shock psíquico, una armadura excelente y plastil. Chao, Bryant, hermano de Kayvan. Te estás yendo muy rápido, no podemos ni verte ni saludarte. Chao. Cuídate. ¿Queda alguien acá? Sí, una persona lenta, no sé por qué. Y ya tenemos en total nueve colonos. Es fantástico cómo está creciendo nuestra colonia. Finalmente la gente no está haciendo una fiesta en campo abierto, sino en nuestro templo. Es una buena oportunidad para que conozcan un poco más a la gente nueva. Por ahora llamadas Quetzali y Yolalpa. Mientras seguimos construyendo una muralla acá en el sur, ha llegado la hora de enviar a Kike, previamente conocido como Yel, y Pazki, previamente conocido como Palumbo, a comerciar todas esas máscaras de madera que estuvimos haciendo, que las ordenamos por acá y el resto está en nuestro depósito. Así que están ocupando demasiado espacio y queremos la recompensa. Vamos. Todavía es invierno, así que el viaje va a ser un poco más largo de lo que debería, pero no por mucho. Vivimos en una región con clima bastante tranquilo. Dos cosas. Primero, hicimos un aparato fundamental para la vida, que es el escáner para detectar minerales. Como ya agotamos casi todos los minerales visibles en el mapa, necesitamos algo que nos ayude a encontrar bajo tierra. Así que esto va a ser absolutamente fundamental. Sobre todo necesitamos hierro. No podemos ser transhumanistas sin hierro. Segunda cosa, la caravana de Kike y Pazki acaba de llegar al pueblo vecino. Así que cumplimos parte de uno de los objetivos, que es visitar cinco pueblos. Vamos tres sobre cinco. Vamos a cumplir con nuestra oferta. Mejora nuestra relación con el pacto de la planicia azul. Y recibimos muchas recompensas. Y vamos a ver si hay algo que podamos comerciar. Creo que no, pero vamos a ver. Nada más vamos a llevar doscientos de hierro y vamos a regresar a Tombuctu. La caravana está de regreso. Tenemos una armadura de excelente calidad en caso de que nos ataquen. Sobre todo ahora que me acordé que estamos en una dificultad elevada. Y también tenemos una lanza de shock psíquico. Eso también nos va a servir para inmovilizar a un enemigo que elijamos. Así que me siento un poquito más seguro. No mucho. Ah, pero mirá vos qué desagradable. Empieza un invierno volcánico. Eso significa que por culpa de algunos volcanes que están cerca de acá, el cielo va a estar cubierto de cenizas y las plantas van a crecer menos y va a ser un poco más frío. No es algo terrible, pero no es muy agradable que digamos. Intento número 2 de Avellana de animar la pantera con sus consejos. No. Se ve que Benamor era mucho mejor como consejero. Bueno, Avellana, vos también tenés ansiedad, así que no es fácil. Una vez más nos estamos quedando cortos de carne. Sobre todo para nuestras nuevas dos integrantes que prefieren comer carne la mayor parte del tiempo. Así que vamos a cazar estos tres múfalos, como hicimos la otra vez. Y esperemos que no nos maten, pero ya tenemos suficiente tecnología como para que esto no sea un problema. Logramos separar a los múfalos, así que por ahí va a ser más fácil cazarlos ahora. Ese está vengando el múfalo, pero no duró mucho tiempo. Vamos a ver si podemos cazar a los demás. Por cierto, le dije a Yolalpa que se volviera porque no estaba de muy buen humor y porque me había olvidado de darle un arma. Así que ahora tiene una espada y parece ser que es muy buena manejándola, pero nada, que descanse un poco de toda esta violencia. Último múfalo. La venganza del múfalo. Listo. Uy, acaba de caer un meteorito hecho de uranio. Esto es muy bueno porque nos va a servir para hacer armas y armaduras de alta calidad. Ven amor, ¿qué clase de líder sos? Si estás insultando a la gente por ahí. Pobre Pantera. Encima que... Pero... Dejen de pelearse. Ay, eso suena doloroso. Ah, no, 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 no. Absolutamente horrible. Otra nave psíquica. No, de nuevo decía. Por lo menos son todos de ataques cuerpo a cuerpo. Eso es bueno. Bueno, vamos a prohibir a la gente que se acerque y a la mañana vamos a atacarlos. Ah, Kiki está tranquilizando a Pantera porque está asustada y aburrida también. Lamentablemente ahora la gente va a empezar a demandar tener partes artificiales y usar un supercargador neuronal que es un aparato que todavía no sabemos construir y que además gasta mucha energía. Pero vamos a tener que hacerlo porque las exigencias de la gente siguen aumentando. Pero ahora es momento de enfrentar a los mecanoides. O quizá no porque la caída provocó un incendio y todo alrededor se está quemando. No va a llegar hasta nosotros porque está el río y además puede ser que empiece a llover en algún momento. Pero bueno, nada. Por ahora no vamos a atacar a los mecanoides. Intento número 3 de mejorar el estado de ánimo de Pantera. No, no, ya no lo voy a intentar. Por lo menos no con Pantera. La vallana lo está poniendo peor. Tiene un montón de carisma. No sé por qué. Bueno, nada. No está muy inspirada para esto, supongo. Gente, hora de atacar. Ni uno pegó. Lo único que tenemos que hacer es despertarlos. No es que se vayan acercando. Listo. Uy, esto va a ser un peligro. Y por supuesto vamos a mandar a las dríadas, que por algo las tenemos. Ataquen, dríadas. No, una de estas dríadas está moribunda. No, murió una dríada. Los van a pagar caro. Estos bichos son muy poderosos. La primera que va a atacar va a ser Avellana. Porque ella tiene la mejor armadura. Después se van a sumar ustedes dos. Ah, temo por Benamor. Ah, Benamor está desmayado. Cinco horas de vida. ¿Alguien más está desmayado? No. Queda uno solo. Vamos, gente. Vamos, que se puede. Ah, menos mal. Bien. ¿Dónde está? Quique, acá. Quique. Aténdelo a Benamor. No, no sin medicina. ¿Vos cargas medicina con vos? No, se ve que no. Vos lo haces, pero vos sos lento. Quique. Aténdelo a Benamor sin medicina para estabilizarlo, por lo menos. Comodoro, vos vas a atender a la dríada. Lamento que haya muerto una de tus dríadas. Le vamos a hacer un entierro como corresponde. Bien, mientras estos dos están atendiendo a los enfermos, este valiente equipo de cuatro está destruyendo la nave psíquica antes de que destruyan nuestros nervios. Pauloso. Aquí está el cadáver de nuestra pobre dríada. Comodoro, que es la persona que se encarga de cuidar el árbol, la va a enterrar. Y construimos un sarcófago exclusivo para la ocasión en nuestro templo. Adiós, pequeña dríada. Tu sacrificio no será olvidado. Los cielos escucharon nuestra queja porque nos acaban de enviar un meteorito hecho de acero, que es justo lo que necesitábamos. Después de estas penurias creo que nos merecemos un poco de fiesta, así que vamos a hacer nuestra danza. ¿Qué pasó? Ah, no hay suficiente electricidad en este momento porque básicamente por el invierno volcánico tenemos menos energía solar. Vamos a apagar, esto le gasta muchísimo. Y vamos a ver si con eso alcanza. Como decía... No! Bueno, es momento de crear una nueva... Una nueva turbina para... No, se llama turbina. Una nueva de estas cosas para que produzca energía. El problema es que todo está muy expuesto. Bueno, nada. Que sea así. Vendamor se acaba de curar. Tenemos un nuevo generador de energía solar. Y uno de estos, cuyo nombre nunca recordaré. Ya está. Hora de hacer una fiesta. Por favor, no la interrumpan por tercera vez. Espera. No, no, no. Esto ya es el colmo. ¿Tenemos? No, tenemos. No, no, no puede ser. Bueno, finalmente. Honestamente no sé qué estaba pasando de haber sido un error porque ahora sí que tenemos energía de sobra. Pero bueno. La movimos un poquito y eso aparentemente solucionó. ¿Seremos capaces de tener una buena fiesta? Veremos. Nuestros rituales no suelen salir muy bien. Oh, menos mal. Fue inolvidable. Le va a dar un más 16 al humor a todo el mundo. Y ya tenemos suficiente para reformar tridiligión. No nos falta solamente un punto. No atrajimos una nueva persona que quizá está bien porque ya somos bastantes. Pero necesitamos el empujón en el humor y lo logramos. Adivinen que otra pelea. Y me acabo de dar cuenta que este quizá no se den cuenta es Benamor. Por el... Porque tienen puesta este de sombra. Benamor. Y me acabo de dar cuenta uno de los motivos por los cuales pasa esto. Benamor es una pésima persona. Más específicamente porque una de sus características es la sed de sangre. Bueno, en realidad no se traduce así, pero me gusta decirlo así porque es muy dramático. Que hace que sea cuatro veces más propenso a iniciar peleas que el resto de la gente. Así que... Quique, por favor, vení a atender a Quetzali. Muchas gracias. Y después a Benamor quizás. Qué pésima persona. Oh, no. Una tormenta en medio de nuestros cultivos. Espero que se lo vivan. Sí, parece que sí. Basta. Va a terminar matando a alguien. No, nuestros cultivos. Ahí está, termina la tormenta. Pero tenemos que apagar el fuego. Incluso el que no esté tan cerca de nuestra casa porque... Si no se va a incendiar todo. Y para finalizar por hoy, vamos a hacer un ritual. Vamos a quemar este símbolo. Que representa una supernova. Más que nada para ganar puntos, para desarrollar nuestra ideoligión. Hay una posibilidad de que alguien se una a la colonia. Pero no es nuestro objetivo principal. Se une alguien. Podemos reformar nuestra ideoligión. Fue una fiesta divertida. Qué genial. Esta persona la vamos a aceptar, por supuesto. Vamos a ver. Oh, una geóloga. Tenemos a Keiván como geólogo. Y ahora una geóloga llamada Leora Niel. Qué buen nombre. Vamos a aceptarla. Bienvenida Leora Niel. Y mientras Leora Niel se acomoda en nuestra facción. Vamos a reformar nuestra ideoligión. Pero para eso necesito de sus votos. Una de las cosas que vamos a hacer primero y principal es cambiarlo del uso de órganos. Así podemos comprar pulmones y otras cosas que necesitemos en el mercado negro. Pero fuera de eso, queda bajo su decisión qué nuevo meme vamos a agregar. En estos días va a aparecer una encuesta para ver qué meme vamos a agregar a la ideoligión. También acuérdense de dejar sus apodos en la sección comentario. E indicar si es para varón, mujer o si es unisex. Así los voy incorporando a los nuevos personajes. Para finalizar, nuestra clásica hoja de personaje. Hoy le toca el turno a la guía moral y mujer recién comprometida, Avellana. Su verdadero nombre es Laura Gretsch y tuvo una infancia bastante peculiar porque fue entrenada para ser espía. Como nadie sospecharía de una niña, fue enviada a muchos lugares a escuchar conversaciones ajenas. Pero eso significa que no tuvo una educación muy normal. Y de grande se convirtió en reclutadora para un grupo que practica artes marciales. En cuanto a personalidad, es la menos geek de toda la colonia, pero comparte la empatía y la amabilidad de gente como Comodoro. Por último está luchando contra una ansiedad aguda. En fin, dejamos a Avellana tranquila por hoy. Nos vemos para la encuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!